Dios les bendiga nuevamente, estimados oyentes, su servidor en Cristo, Libardo Figueroa, desde púlpito virtual, les envío un abrazo lleno de cariño y bendición en nombre del Señor Jesús. Gracias por ayudarme a difundir el mensaje de salvación a las almas perdidas. De nuevo volvemos a Éxodo 26.1, hallamos otro color, y dice así la escritura, Para el santuario quiero que hagas diez cortinas de doce metros y medio de largo por dos de ancho, y en ellas bordarás dos querubines, las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul y tela roja, y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Querido Padre Celestial, dame vida e inspiración, ayúdame a mostrar por las escrituras que tú eres aquel de quien habló Moisés, los profetas y los salmistas, Tú eres el Dios de la Biblia, sin ti la Biblia no tiene contenido, tú eres la sustancia de la palabra, tú eres la palabra misma, oh mi Salvador, úsame para hablar a tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Llegamos a esta tela roja, a tela carmesí o escarlata, eso nos habla del Señor Jesús en una de las funciones más extendidas en la palabra, Y es, el rojo simboliza sangre, en primer lugar, y Él es el que derramó la sangre, Él está representado en aquellas ofrendas, en aquellas víctimas que derramaban su sangre para cubrir el pecado de todo hombre en el antiguo pacto. Pero Juan 1.29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ¿sabe cómo quita el pecado del mundo? Con su sangre. Él es el que con su sangre nos ha redimido de toda tribu, pueblo, nación y lengua. Ese en primer lugar es el color rojo, pero también ese color rojo, ese color escarlata, nos habla de la realeza. Él es el rey, y aquí conectamos de nuevo con el león, porque el león es el rey de la naturaleza, de la selva, el que tiene la corona. Y este rey, que es descrito en el color rojo, nos habla del Evangelio de Mateo, que nos presenta al Señor Jesús como el rey de Israel. Por eso es que cuando Él nació, los sabios que vinieron del oriente preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos venido para adorarlo. De manera entonces que cuando Herodes se enteró que aquel que acababa de nacer es el verdadero dueño del trono, Él sintió miedo porque sabía que estaba ocupando un trono que no le pertenecía, ya que Herodes era indumeo, o sea, descendiente de Esaú. Y Esaú no es el portador de la bendición, el portador de la bendición es Jacob, y por Jacob llegó la bendición a Judá. Y el Señor Jesús es el descendiente de Judá, el heredero del trono. Así que el Señor Jesucristo en Belén, allí fue adorado, y los reyes que vinieron del oriente le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro es el regalo que se le brinda a los reyes, el incienso y la mirra, ofrendas para Dios. Y eso nos muestra que ese pequeñito que estaba allí es el mismo que vio Isaías 9.6, es el Padre Eterno, es el Dios fuerte, es el Príncipe de Paz. Él es el que dice Isaías 7.14, es Emanuel, es Dios con nosotros. Pero también fue coronado con espinas cuando fue a la cruz del Calvario. Esa es la corona de la vergüenza, la corona que nos pertenecía a nosotros si moríamos en nuestros pecados. Él la quiso cargar para otorgarnos a todos los que creamos en su nombre, y recibamos en el bautismo por medio de su nombre el perdón de los pecados por habernos arrepentido y apartado de ellos, pero llevar ese nombre glorioso invocado sobre nuestras vidas nos incorpora a su cuerpo que es la Iglesia. Asimismo, nos ha prometido Él una corona de vida incorruptible. Él se ofreció a llevar la corona del desprecio, de la humillación, de la más horrenda y vergonzosa muerte en la cruz del Calvario, y en su lugar nos ofrece una corona de vida inmarcitable, una herencia en los cielos, una patria celestial. Estimado caminante, estimado oyente, seguidor de púlpito virtual, cuanto llevas oyendo, ya es hora que abraces la fe en Cristo Jesús, lo recibas como tu único Dios y Salvador.